Señoras y señores, llegó el momento de la verdad. Antes que todo, los cuatro participantes lo hicieron espectacular. Han luchado por estar aquí, pero como todos sabemos, esta es una competencia y es el más voto que saque. Así es, son las reglas. Un ganador, desde un principio, estuvimos bien claro con esto, un solo ganador, 10 mil dólares. Todos estábamos claros, todos hicieron el mayor esfuerzo. Lo que sí quiero es a todos ustedes los invito para el próximo concurso. Los otros tres que no ganen hoy, los invito al próximo concurso. Que el próximo concurso, la vara va a estar más alta. No es por 10 mil pesos. ¿Tú sabes por qué va a ser? ¿Cuándo? Digo, Adolfo, ¿puedo decir? ¿Por qué va a ser? Si lo quieres decir ahora, lo podemos confirmar. El próximo concurso, el próximo concurso de Open Talent Show 2022 va a ser por un auto cero millas. ¡Guau! Así que todo Puerto Rico, la vara está alta. Señoras y señores. ¡Ay, Dios mío! El ganador o ganadora. Con 73 mil 289 votos. ¡Eres tú! ¡Alari Ortiz de Ajustas! ¡Mi mayor venganza! ¡Se acaba de llevar los 10 mil dólares! ¡Felicidades! ¡Alari! ¡Venga la familia de Alaris! ¡Muy pareja la competencia! ¡Alari se lleva los 10 mil dólares! ¡Que venga la familia de Alaris! ¡Quiero que venga la familia de todos los demás participantes para acá, por favor! Quiero que toda la familia de todos los participantes vengan para acá y les den un fuerte aplauso a los suyos, porque los cuatro eran merecedores de este cheque. Quiero que la familia de todos nuestros competidores vengan para acá. La familia de todos vengan para acá rapidito. ¡Moderos hermosos y ganas! ¡Abrace por ahí! La familia de mi amiga de Yabucoa, que vengan para acá también. Denle un abrazo a su mamá. Ahí están los muchachos. Están todos con su familia. Pero nuestra amiga Alaris se lleva los 10 mil dólares. ¡Alari, ven para acá con toda tu familia! ¡Alari! ¡Muchas felicidades! ¡Dios te bendiga a ti y a toda tu familia! ¡Te acabas de llevar 10 mil dólares para sus estudios! ¡Eso! ¡Esto es Puerto Rico Gana para el Pueblo! ¡Buenas noches, mi gente! Y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Gracias a los demás participantes y quiero que den un fuerte aplauso a todos, que han hecho una excelente labor, pero la ganadora indiscutible. ¡Nuestra amiga se llevó los 10 mil dólares, Alaris! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!